¿Cómo está el Zombies? Hoy hay... Zombies, zumbia... Hoy hay nuevas noticias del videojuego que estamos esperando demasiado, por Dios, ojalá salga en Switch el Resident Evil 4 Remake. Y bueno, hoy tenemos nuevas noticias que son lo que vamos a comentar hoy. Son noticias, rumores, no sé, ¿vale? Es lo que escucha, en verdad se lo he robado a otra persona, pero no se lo diga a nadie. Suscríbete, aquí traigo las mejores recopilaciones de rumores y cosas que digan la gente aquí en este canal de Resident Evil. Pero bueno, vamos allá con la primera, ¿verdad? Porque eso... Y bueno, muchos siempre se han quejado de Asher y la Inteligencia Artificial. Habéis visto ya en mi directo ese que hice, creo que tuve un problema con ella, sí tuve problemas con ella. Ahora que me acuerdo, joder, decía madre mía de que cogían ahí cuando venían los zombies. Se agachaba y se quedaba agachada y en ningún momento intentaba escapar la niña esa. Por Dios, es que vamos, ya quien la haya visto, que la habéis visto mucho, sabrá de qué hablo. Pues bueno, pues tengo grandes noticias. Es que por fin se ha mejorado la Inteligencia Artificial. Que encima Capcom me ha escuchado esta vez. Que vosotros siempre habéis escuchado, me acuerdo una vez que dije que os imagináis si Ashley tuviera un arma, si se la diese. Creo que fue hecho en el vídeo de la cabaña. De cómo pasarse la cabaña. Pues bueno, pues me han escuchado y como encima yo creo que dije de piedra y cuchillo, pues al final la va a poder que pueda lanzar piedras y cuchillo. Si imagináis a Ashley lanzando una piedra a un zombie. Bueno, yo lo que creo en verdad aquí es que lo va a lanzar. Pero no va a ser cuando... Bueno, a lo mejor si tenemos suerte, totalmente no nos ayuda en la historia. Y es que si te coge un zombie, le tira esa una piedra en el intentadillo o algo así. Pero yo creo que va a ser en la parte en la que le tenemos que manejar. Y bueno, ahora ya vamos a pasar con la siguiente de eso, porque hasta ahí se queda eso de lo de Ashley. Pero ahora no se sabe más nada. El siguiente, ¿cuál es? Es que el castillo esta vez va a ser mucho más largo. Se va a hacer, ¿no? Como la parte del hospital o así, el tren, ¿no? Que lo extendieron. Y bueno, el castillo más largo. A ver, yo tengo que decir, obviamente, que el castillo... No sé de qué partes se tomarán cada uno, ¿no? Como castillo. Pero yo lo que tomo como castillo, literalmente, es desde que entra. Cuando viene el camión ese y lo tenemos que disparar. Bueno, después de derrotar al alcalde y quitarle el ojo. Que ya habéis visto, ¿no? De hecho, uno de los... El penúltimo tutorial que hice. El penúltimo tutorial que hice. Pues bueno, pues yo lo tomo desde ahí hasta directamente que... Creo que es el último de eso. Cuando te persigue la estatua gigante del chiquín, del hombre ese enano. ¿Vale? Pues que después creo que de eso nos íbamos a la isla, no sé. Pero bueno, es eso. No, hasta la isla yo lo tomo todo eso como castillo. Pues van a ser más largos. No sé cuánto durará el videojuego ya entonces. A lo mejor nos ponen un... En verdad, lo peor de todo, en verdad, tendría que ver, ¿eh? De cuánto alargaron el gameplay, la historia del Resident Evil 1, ¿eh? Porque el Capcom hizo también el remake. No, aparte de ahora que va a ser el Resident Evil 4. Pues en su momento hizo el remake de Resident Evil 1. Que es el mejor remake. Vamos, de la historia. Y obviamente de los mejores que se han hecho en Resident Evil. Porque es que pues no está hecho por Capcom, ¿no? Como el Resident Evil 2 remake y el 3 remake. Y nada, tendría que ver cuánto tiempo dura el primer juego en Play 1 y cuánto dura el remake. Yo creo que ahora lo han añadido, en verdad, media hora. Porque el Resident Evil remake literalmente dura como normalmente debe durar un Resident Evil. Si lo juega en Speedrun. Que es una hora y media y por ahí ya está. Pero bueno, pues el castillo va a ser más largo. ¿Qué van a poner? Yo creo que van a poner un pasillo más largo. Yo creo que van a añadir incluso, en verdad, historia. Más historia. Más personaje. A lo mejor. En el sentido, más personaje de otros monstruos. Como hicieron en Resident Evil 1, ¿no? Que añadieron a Lisa. Que eso obviamente en el de Play 1 no salía absolutamente nada sobre ella. Y de hecho eso no alargaron con eso la garita, creo que se llamaba. No sé, ¿vale? La parte de cuando empiezas a salir ya de la mansión y te meten eso en la garita, creo. Garita, no sé. Bueno, pues no sé cómo lo van a alargar. Tú puedes dejar aquí abajo, obviamente, no en los comentarios el cómo lo van a alargar. No, porque entre todos a lo mejor adivinamos algo. Alguien de aquí tiene que tener, tiene que estar conectado con el universo, con Capcom. Tiene que estar conectado con el creador. Te lo digo yo ya. Intentamos en algo en los comentarios. Bueno, y después ya, como último, lo que se ha rumoreado es que se va a cambiar la lucha del monstruo del lago. La han cambiado un poco. No sé cómo, ¿vale? Lo que se ha rumoreado también no es que lo va a hacer un poquito a lo mejor más como el del Resident Evil 8. Ya sabes. Bueno, no sé, ¿vale? Aquí quién sabrá jugar Resident Evil 8. Yo me lo jugué entero y, no, a lo mejor alguien se lo ha visto entero también en gameplays aquí. Pero bueno, pues básicamente, si te lo has visto entero, creo que era el de esto en el jefe de la babosa gigante o no sé. Pero bueno, lo típico que después que eso cae una babosa gigante, que literalmente en verdad es como el del lago de Resident Evil 4. Y ya está pues en la misma batalla ahí más o menos así lo harán. Que bueno, esa batalla literalmente, a ver, comparar con la de Resident Evil 4, yo creo que la de Resident Evil 4 original es mucho más guay. Ahí en el sentido, ¿sabes? Que te dejan ahí como tal derrotarlo porque creo que en el de eso era un poco... Pero bueno, no sé, ¿vale? Yo, nosotros lo vamos a dejar en la mano de Cap con esta cosa. Vamos a ver cómo sigue el desarrollo y que por cierto es con eso el monstruo del lago Ness. Y esto es verdad, el monstruo del lago. De que van a cambiar tan solo la lucha y todo eso. Esto lo que nos quiere decir, si nos ponemos a fijarnos, es que por ejemplo el monstruo del lago va a seguir en el videojuego. Con lo cual, obviamente, la historia no es que la estén cambiando, ¿vale? O sea, la están cambiando obviamente para hacerlo más largo como lo hicieron por ejemplo en Resident Evil Remake. Pero se deja que es que de hecho eso Capcom no suele de eso corregir incluso los errores. Por ejemplo en Resident Evil 2... No, en Resident Evil 1 la ha ido, o sea, en el sentido de que eso iba a contar otra cosa ya. Bueno, el Resident Evil 1, la historia, el cómo acaba, debería de salir en el avión. Literalmente Rebeca, el Barry, Jill y Chris, los cuatro juntos. Pero da igual lo que hagas que si has elegido a Jill, van a salir solo Jill, Barry y Chris. La Rebeca, ni preguntéis dónde sale de esa ya. Dónde estará en la mansión, a lo mejor se ha quedado con Lisa, no sé. Bueno, y al revés, ¿no? Si eliges a Chris vas a poder salvar a Rebecca, Chris y Jill. Valentine y Barry. Y Barry, pues a lo mejor no se ha quedado aplastado en la zona esa donde se consigue la escopeta. Pero bueno, pues eso, vale. Que el Capcom no había cambiado esa cosa en el remake ahí de que la había dejado así mal a posta. Sabiéndolo porque quería respetar el original. Y pues bueno, pues aquí en Resident Evil 4 evidente va a pasar lo mismo. Porque no podemos aquí comparar el remake este con el remake anterior de Resident Evil 3 y Resident Evil 2, ¿vale? O sea, lo dejo un poco claro, ¿no? Porque pues a lo mejor aquí hay alguien que me puede compararme esas cosas. Y pues bueno, no. No se puede comparar porque es que está hecho por empresas distintas. Solo es por eso. Si estuviese hecho por Capcom, totalmente en verdad. Porque es que incluso si hubiese ayudado un poco, está hecho ya de por sí con otras personas. Bueno, que a ver, que también ahora el equipo de Capcom no es el mismo que hace 10 años. Que fue 10 años, creo. No, creo que incluso 20, si fue 20 años, incluso ya hace 20 años se lanzó el remake en 2006, 2000, no, 2000, incluso 2004, no sé. Pero bueno, vale, ahí ya está. Lo voy a dejar porque es que madre mía, ¿eh? Un de esto lo he convertido en un video que literalmente la gente ha estado sacando short. Yo lo he convertido en 10 minutos, pero bueno. Aquí estoy dando mis opiniones que muchos siempre lo pedís, por Dios. Pues aquí lo tenéis. Tenéis 10 minutos. Yo hablando todo el rato. Dinero. Suscriptores. Venga, suscribiros ya. Gracias.